Dar posesión a la doctora Silvia Figueroa Zamudio como Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Michoacán. Comentarles que en el marco de las determinaciones del titular del Ejecutivo, como ustedes saben, el día de ayer se hizo el anuncio de algunos ajustes en el gabinete. Por motivo de ello, la doctora Silvia Figueroa Zamudio, de ser Secretaria de Educación Pública en el Estado, pasa a ser Secretaria de Cultura. Sin duda, este tipo de movimientos llaman a toda clase de comentarios, a toda clase de opiniones y pues siempre se busca, según el ánimo de quien lo hace, pues buscar, intentar entender o comprender a qué obedece. Les comentaba también a quienes hemos intercambiado puntos de vista en relación a ello, que al final es algo parecido a los equipos de fútbol. Hay delanteros, hay medios, hay defensas y porteros, pero que también hay gente en la banca esperando a formar parte del juego. Incluso los que forman parte de la reserva en la banca, pues son importantes en un equipo y no por estar en la banca se deja de pertenecer a un equipo. Esto mismo lo compartí con el maestro Salvador Ginori Lozano, quien hoy deja de ser Secretario de Cultura, pero no por ello deja de ser parte del equipo. Sin duda, que no es fácil, no es sencillo, de pronto que te digan que los proyectos, las acciones, los programas, las obras que tienes en tus manos, pues las tienes que poner en manos de otra persona para que se haga cargo. Pero también estoy seguro que en este caso, siendo el maestro Salvador Ginori Lozano, un amigo cercano de la doctora Silvia Figueroa, estoy seguro maestro, que tú vas a dejar en buenas manos y además tu ánimo será de regocijo, porque le entregas a una persona capaz, a una persona que tú conoces, con la que has hecho equipo y que seguirás haciendo equipo. Quiero ofrecerles a ustedes un reconocimiento público al trabajo del maestro Salvador Ginori, porque a lo largo de poco más de un año, pues ha sido una persona profesional entregada a su trabajo, que tiene grandes proyectos como buen artista, como persona que está buscando constantemente la creatividad y que la historia no termina ahí. Este gobierno que estaba pensando para ser un gobierno de seis años, hoy concluye una primera etapa donde se cierra un ciclo, pero nosotros queremos, y así se lo volvemos a decir, por encargo del gobernador, que siga siendo parte de nuestro equipo, de nuestro equipo. Y yo les pido a ustedes que le brindemos al maestro Salvador Ginori un sentido aplauso.